Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones y estadísticas del partido que van a jugar en el estadio Brigadier General, está en Islao López, el Sabalero, frente a Olimpo de Bahía Blanca, Colón de Santa Fe, frente a Olimpo, Olimpo está décimo tercero con 12 unidades, Colón con 14, noveno, pero los puntos los sacó la primera fecha, ahora viene muy complicado el equipo de Santa Fe, anda muy mal, no levanta, hace rato que no gana, encima viene a perder el Clásico 1-0, después había perdido con Sarmiento en Kunín 1-0, había empatado a 2 con Patronato de local, 1-1 empataba con Danfield de visita y 3-0 perdía al Clásico también con David de vuelta a León Unión, Olimpo viene de ganarle 2-1 al Docibi, de perder con 1-0 con River Plate, de empatar dos partidos seguidos contra Independiente y contra Central, dos puntos buenos ahí, había perdido con Godoy Cruz que por hoy es el puntero, partidos entre sí, el último lo ganó Colón de local 1-0, 2-0 también ganaba de local el Sabalero mayo de 2014, este Olimpo es un poco mejor que ese, 1-0 ganaba Olimpo en diciembre de 2013, 3-1 ganaba el Sabalero de local en febrero de 2012 y 1-0 ganaba también de visita el Sabalero. Con respecto a las formaciones, el equipo local va a ir con Jorge Brón, Luis Castillo, Germán Conti, Ismael Venegas y Raúl Iberbia, Jerónimo Poblete y Adrián Bastía, Franco Mazurek y Víctor Figueroa, Esperduti y Diego Lagos, los de Ricardo Johansson, recordemos que el mejor jugador que tenían lo apretó a la barra y no jugaba más, Alan Ruiz, así que es sensible la baja, encima que estaba jugando mal, imagínate, sin su mejor jugador, Olimpo va a ir con Jean Pan, Ezequiel Parnisari, Nicolás Figal, Néstor Moiragui, Jacobo Mancilla, Pablo Míguez, Juan Ignacio Sils, Jonathan Blanco, Gabriel Cabana Lugo, Joel Amoroso y Francisco Piscini, los de Díaz, lindo equipo tiene, Cancha de Colón, Federico Belligoy, 21 a 15 horas de inicio, vemos empate, nosotros vemos un empate 0-0 a 1-1, nos inclinamos por el 1-1 con el jugador Diego Lagos, el que va a marcar en este encuentro, va a ser Diego Lagos el que marque, si hay, con respecto a los pronósticos y predicciones, ya está, y ahora vamos a los porcentajes, va a ir un 50% para el empate, 50% para el empate, 30% para Colón y 20% para Olimpo de Bahía Blanca, 50% para empate, 30% para Colón, que puede ganar el partido de local a pesar de no tener a... pero bueno, lo veo difícil que gane Olimpo, pero bueno, también tiene posibilidades, es un partido, digamos, bola amarilla tirando a roja, porque no se sabe para qué está ninguno los dos. Comenten, compartan, abajo están las vías de comunicación, no se olviden que para los parlay y las combinadas se tienen que agregar al grupo de Facebook, porque por ahí van, así que si después querés las combinadas, los parlay y todas esas cosas que hacemos hoy domingo, te tenés que sumar al grupo de Facebook, sí o sí, y también sumate al Facebook personal para otras consultas y sobre todo para ayudar, para mantener la sustentabilidad del canal hay que hacer algunas cosas, algunos ya la están haciendo, otros saben que hacerlo y no las hacen, y otros que no saben. Bueno, todos tienen que reunirse en el sentido de saber que hay que hacer las cosas, el que las hace, que las siga haciendo, el que las sabe y no las hace, que las haga, y el que no sabe cómo hacerla, me pregunte para empezar a hacer ayuda en la sustentabilidad del canal, para tenerlo como hasta ahora, ¿no? Si no, un día se van a encontrar con que va a haber cambios radicales y no les va a gustar, estoy seguro. Nada más, un gran abrazo de gol para todos.